Hoy fíjate que la noche de anoche, vamos a darle vuelta a la information, a la información. Hola Carla, Carla Ortega, es que estamos al aire amiga. Hola, hola, ¿cómo están? La noche de anoche se llevaron a cabo los premios Bravo. ¿Qué son los premios Bravo, Carla Ortega, reportera de primera mano? ¿Cómo estás Gustavo, Jessica? Muy buenos días. Pues sí Gustavo, los premios Bravo reconocen a lo que consideran lo mejor del cine, teatro, televisión y radio. Esto son premios otorgados por la asociación Rafael Bankel. Esta premiación se lleva a cabo desde 1991, fue la entrega número 29, porque van retrasados, porque el año pasado no se hizo nada por cuestiones de pandemia, entonces van a haber ceremonias el próximo año en marzo y luego posteriormente en octubre para recuperar la entrega e ir al parejo. Sin embargo, el día de ayer fue una alfombra roja que se llevó a cabo a las 7 de la noche, empezó en el centro libanés, convocaron a medios de comunicación, cerca de 8 o 10 medios de comunicación, estábamos ahí cubriendo el evento, además por supuesto de Televisa, que es la televisora que transmite precisamente estos premios. Un tanto desangelada Gustavo y Jessica, me atrevería a comentar, pasó por ahí, empezó el señor Gucho Domínguez, el señor Carlos Bonavides, en compañía de su hijo Tadeo, que fue premiado, el adorado Eric del Castillo, en compañía de su hija Verónica del Castillo, con la señora Kate Trillo, siempre muy amables. Sin embargo, ya cuando fue la premiación, ya cuando nos dieron el acceso a lo que era la cena, porque es una cena que a partir de donativos, bueno, pues se ofrece para poder ayudar a personas vulnerables, que son a quienes ayudan esta fundación. Bueno, fue un tanto caótico porque nos habían dicho que podíamos tener una entrevista con la señora Silvia Pinal, que es la presidenta. Ella no pasó por la alfombra, obviamente, porque su traslado siempre ha sido, bueno, últimamente en silla de ruedas. Cuando nosotros llegamos, la señora ya estaba dentro del centro libanés. Entonces, fue un poco complicado tener acceso a ella. Nos dijeron que en determinado momento del show de la gala, pues nos íbamos a poder acercar como medios a tener esta plática, porque de hecho, hace una semana hubo una conferencia de prensa anunciando, y ella estuvo ahí dándolos por menores de cómo iba a suceder toda esta gala. No se cumplió lo que nos dijeron en ese momento, entonces lo que hicimos como medios de comunicación, pues fue acercarnos a buscar unas palabras con la señora Silvia Pinal, y ahí hubo un enfrentamiento, podríamos decirlo ahí, así, entre medios de comunicación y los organizadores del evento. Esto por la falta de organización. Bueno, repito, nos habían dicho en un inicio, en qué momento nos podíamos poner de acuerdo, no se logró, y terminaron corriéndonos del lugar, diciéndonos que era un evento privado, y que pues no podíamos estar ahí. Entonces, el reclamo como medios de comunicación era, o sea, si es un evento privado, entonces, ¿para qué convocan a prensa? Y, o sea, ese tipo de majaderías consideramos todos los que estábamos ahí presentes. Claro, claro, claro. Y dentro de todo este ajetreo, bueno, pues, entonces decidimos retirarnos, pero le comentaba a Agus justamente antes de entrar al aire que una chica de las organizadoras, y se escucha en una grabación que más adelante en el programa de primera mano les vamos a presentar, en donde me jala del cabello porque me dice, me dice, ven, 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 ven. O sea, su intención, y no es como justificarla ni mucho menos porque sí me jale el cabello, fue como llamarme y quería decirme algo, pero me jala el cabello y me dice, ven, 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 porque yo le comento a mi camarógrafo, por favor, Miguel Nava, compañero y amigo, me dice, le comento, por favor, graba todo esto para que vean cómo nos están tratando y para que vean cómo se está dando la dinámica dentro de una premiación que tendría que ser, pues, linda, bonita, porque al final del día es este reconocimiento al teatro, cine, televisión, radio, y pues con personas tan importantes porque fue premiada la señora Irma Dorantes por su trayectoria. Mi vida, ¿y cómo está Irmita? Qué belleza. ¿Cómo está Irma? La señora la más adorada y la más preciosa con los medios de comunicación, siempre, siempre amable, y, y bueno, es un inconveniente que terminó, pues, sí, manchando lo que hubiera sido una, una velada muy linda. Oye, 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 amiga, oye, amiga, pero, y fíjate, aquí en las redes sociales me dice María Alvarado, también consideran que Silvia Pinal es una persona de la tercera edad y no necesita zafarranchos alrededor de... Yo no creo que Silvia, la señora Silvia haya hecho todo eso. No, 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 pero a ver, la señora Silvia no, pero tampoco, yo creo que le caen mil los zafarranchos. ¿Y ella se dio cuenta de zafarrancho? ¿Qué día, Carla? ¿Sabes qué, Gustavo? Más que zafarrancho, fue esta intención de, 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 de tener una entrevista, porque no nos aventamos, no, no fue estos chacaleos que en, en el argot periodístico es esta entrevista en donde, es este momento en donde intentamos buscar la nota y, y, pues, por una situación u otra se dan empujones, aventones entre medios de comunicación. No, precisamente durante la conferencia de prensa que ofreció hace unos días, respetando precisamente, uno, la edad de la señora, dos, la trayectoria. Claro. Es una idea impresionante de, o sea, es una diva, eh, cabe mucho la mesura, el comportamiento y las buenas intenciones que me atrevo a decir, teníamos, por lo menos todos los compañeros que estuvimos presentes la noche de ayer, en, en la cobertura de este evento. Oye, fíjate, ah, aquí. Cuando nos corrieron, pues nos salimos. Fíjate, aquí atrás de redes sociales, de toda mi solidaridad para mi querida Carlita Ortega, gente prepotente siempre, eh, nos topamos en los eventos, dice una compañera que quién será. No sé, pero tiene toda la razón. Tiene, sí, tiene, pues es que luego. Cuando se reporta se tiene que lidiar con cada gente. Sí, pa' qué te cuento. Sí. Carlos Ortega, vemos las imágenes hoy a las 3 de la tarde a través de Imagen Televisión en el Canal 3 de Televisión Abierta y te mando un abrazo. De primera mano. ¿Qué dije yo? Un saludo compañeros. Qué gusto. Gracias Carlita. Dije capaz que dije. Hasta luego. Y no dejes que te anden jalando el cabello. La oreja o. Besos Carlita. Trapizas al sol o sueltas la sopa. Gracias. Ay Gustavo.